Uno de los movimientos plásticos del siglo XX salió de México a la historia del arte. Fue el muralismo, entendido mejor por los especialistas como la Escuela Mexicana de Pintura. Su importancia fue tal que artistas de diversas partes del mundo vinieron a México para aprender. La ciudad tuvo un cosmopolitismo como las grandes capitales del mundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el Nuevo Orden incluía también el mercado del arte. Ante eso se formó el Frente Nacional de Artes Plásticas, que duró de 1952 a 1961. En el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo hay una exposición que valora su impacto y obra. La plataforma de defensa tanto nacional como internacional de lo que se ha llamado la Escuela Mexicana de Pintura, yo prefiero hablar del paradigma mexicanista, que intentaba afirmar una expresión realista que registrara el entorno mexicano, tanto el urbano como el de la provincia, como el del campo, como el de los tipos raciales. En fin, todo el entorno mexicano con una ideología claramente de izquierda, como la que imperaba en el campo cultural internacional en ese entonces. El Frente Nacional de Artes Plásticas fue el último bastión del muralismo. En la posguerra, el Nuevo Orden Mundial estableció a Nueva York como la nueva capital del arte en el mundo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, realmente en el panorama internacional hay una pugna cultural, digamos, muy fuerte, apoyadas desde luego por agencias extranjeras, por intereses de mercado, por intereses de política cultural de muchos países, etc. Y la idea es ser la capital internacional del arte, pues por intereses también muy específicos. Durante el macartismo hubo una fuerte persecución a los artistas de ideas comunistas, que tuvieron fuertes vínculos con México y Europa. De manera particular, Diego Rivera veía con preocupación aquello que terminó por ocurrir y dejó a México de protagonista a espectador. Aunque hubo una generación importante de artistas, como los que integraron la ruptura, su presencia no fue tan contundente. Eso es lo que a mi modo de ver propone esta exposición. Siguen siendo vigentes por su calidad plástica y por darle al realismo unas posibilidades pues novedosas. De los artistas que participaron en el Frente Nacional solo recordamos a Diego Rivera, Frida Kahlo o David Álfaros Siqueiros. Y a los demás se les ha relegado en un papel secundario pese a ser grandes artistas y grandes maestros. Hay que preguntarse por todos estos magníficos artistas que ahí estuvieron, pues como Celia Calderón, por ejemplo, extraordinaria. Como Andrea Gómez, de la que tenemos aquí una obra espléndida. Como también el mismo Goitia, que también está aquí presente. De pronto queda como que en esos inclasificables, pero que tuvo mucho que ver con una propuesta nacionalista sin retórica, digamos. Con un imaginario expresionista, digamos, muy, muy poderoso, de herencia romántica todavía. Otros artistas importantes que participaron y falta reconocerlos en su dimensión de vida son García Bustos, Fernando Castro Pacheco, Fanny Ravel, Olga Acosta, José Chávez Morado, Alfredo Salce, Rosendo Soto o Rina Lazo, entre otros. La exposición en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo está integrada por el Archivo de Rosendo Soto y colecciones particulares.